bien señores pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor alex y wabi sale 185 elevado elevado cuatro movimientos suables tres de pie débil tres partidos jugados dos goles anotados no está mal pero hay cosas que tienes que tomar en cuenta sobre la carta miren el jugador funciona como medio derecho medio centro y extremo derecho por la banda no considero que sea un jugador meta para la banda creo que es más como un medio centro tiene buen ritmo eso si la energía es excelente en cuestión de regate no se mueve tan mal pero hay movimientos que tú dices cómo es que tiene 90 de regate y hace ese tipo de movimientos cuestión de pases pase corto noventa pase largo 86 creo que funciona y creo que no tiene la suficiente defensa como para hacer un box to box al 100% o sea no te va a ayudar tanto en la defensiva pero si en la ofensiva tienes que tomar en cuenta si ocupas una formación donde tienes dos medios centros dos abajo este jugador va a tratar de realizar las carreras hacia arriba y tratar de tirar porque tiene buena fuerza de tiro y puedes mejorar incluso los tiros largos en cuestión de la defensiva pues sí creo que queda un poco de ver aunque intenta no es lo suyo en estilos de juego el jugador tiene pase largo encima tiene elegante técnico e implacable cosa que aunado a los 95 de energía le ayuda bastante entonces vamos a checarlo en en la en fútbol ni en la cuestión de las cuestiones de químicas por ejemplo el jugador como tal es una buena media sale la nacionalidad no le ayuda pero la liga si lo estuve utilizando en el primer partido con halcón y les soy sinceros en controlado prolongado como que no me gustaba porque se sentía muy tosco se sentía de esos jugadores que no se terminan por mover bien ya después le di al jugador mayormente prolongado que fue que fue al final lo que terminé dando no perdón controlado con rematador le di controlado ya no quise tocar lente o prolongado ya me quedé con controlado al 100% y sentía que si bien todavía tenía esa sensación donde el jugador era ligeramente tosco pero se movía mucho mejor que en prolongado o en mayormente prolongado para mí creo que tiene buenas características al inicio es muy ágil es muy móvil pero conforme ya avanzas hacia el segundo tiempo el jugador pierde eso entonces de nuevo una de las cosas más marcadas que vas a buscar son los tiros largos está bastante bien el posicionamiento el hecho de que haga ciertas carreras pero no esperes un jugador tan ágil sale fuera de eso pues creo que es una buena carta para desbloquear de nuevo para mí funciona más como medio centro que como medio derecho por la cuestión de la agilidad y este y cómo se siente dentro del juego pero creo que es una carta decente cumple si tiene buenos ceros largos tiene buenos pases tiene buena carrera buena inteligencia artificial pero no destaca al 100% creo yo creo que cumple pero nada más pero bueno vamos a mostrar lo poco que hicimos con el jugador dentro del juego y regreso no hay adelante el balón ok quizás de vivir con hecho la carrera con el reunido con 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 el r2 vale porque adelantó el balón se hizo bien en el movimiento el primero pero ya el segundo ya adelantó el balón y ya no se nos perdió el movimiento no me determina por gustar el cómo se mueve no era le pongo el de balón me gusta más cómo se siente ahorita con rematador porque el jugador cambia en la forma en cómo se siente en la agilidad no sé me gusta más se siente como que un poquito más más móvil y en cuestión de tiros obviamente es una de las cosas que va a destacar mucho los tiros largos y así bien la carrera o el movimiento hacia el centro nada hay como se les quitan bueno fue falto no voy a no por falta ok por falta ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal si llegan a usar la carta déjenme la caja de comentarios su experiencia con el fin de que otras personas que ven estos vídeos vean sus opiniones y decidan con un poco más de información si hacer uno la carta de nuevo para mí creo que cumple creo que no destaca al 100% no es para nada una carta meta de nuevo creo que cumple pero también depende mucho de su estilo de juego si eres más de un juego más controlado un juego más más preciso creo que te puede ir bastante bien la carta pero si eres de estar corriendo probablemente no a pesar de que tiene buena velocidad siento como que no sé no no tengo ese feeling como de que esté al 100% involucrado dentro del partido como que de repente si está de repente no está de repente por algo está en una posición en la cual no interviene mientras la jugada está en otro lado pero como tal de nuevo cumple pero nada más pero bueno sería todo muchas más gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente